César Abraham Vallejo Mendoza César Abraham Vallejo Mendoza, más conocido como César Vallejo, fue un poeta peruano que en el exilio se convirtió en una de las principales voces del cambio social en la literatura hispanoamericana. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú, siendo el undécimo hijo de padres de origen mixto, español e indio quechua. Vallejo creció en un ambiente donde el hambre, la pobreza y las injusticias cometidas contra los indios de la región eran habituales. Asistió a la Universidad de Trujillo de 1913 a 1917, donde estudió Derecho y Literatura, escribiendo una tesis titulada El Romanticismo en la Poesía Castellana, que se publicó en 1954. El primer libro de poemas de Vallejo, Los Heraldos Negros, publicado en 1918, lo mostró aún bajo la influencia estilística del parnasianismo y el modernismo en su exploración de lo que serían sus temas principales. Su pérdida de seguridad, tras la pérdida de varios familiares, su sentido resultante de la futilidad y las limitaciones inherentes de la vida, así como la incapacidad de los seres humanos para alcanzar su potencial debido a la opresión social y la injusticia. En 1920, la participación de Vallejo en asuntos políticos relacionados con los indígenas lo llevó a ser encarcelado durante casi tres meses. Esta experiencia acentuó su sentimiento de pérdida por la muerte de su madre y contribuyó a un estado de depresión que lo atormentaría el resto de su vida. Su obra a escala melografiadas, una colección de cuentos y muchos de los poemas más complejos de su obra titulada Trilce fueron concebidos durante su encarcelamiento. En Trilce, una de sus obras principales, Vallejo marcó su ruptura total con la tradición al incorporar neologismos, coloquianismos, innovaciones tipográficas e imágenes sorprendentes con las que buscó expresar la disparidad que sentía y existía entre las aspiraciones humanas y las limitaciones impuestas a las personas por la existencia biológica y la organización social. Tras publicar Fabla Salvaje en 1923, una breve novela psicológica sobre la decadencia de un indio mentalmente perturbado, Vallejo viajó a París y nunca más regresó a su tierra natal. Su vida en París fue difícil, apenas se ganaba la vida con traducciones, tutorías de idiomas y redacción política. Pese sentirse como un extraño, debido a su herencia india, logró establecer contactos con los principales artistas de vanguardia. Se mantuvo en contacto con el Perú publicando artículos en Amauta, la revista fundada por su amigo José Carlos María Tegui, fundador del Partido Comunista Peruano. Vallejo llegó a creer que el lenguaje de la poesía debía estar desprovisto de todos los dispositivos tradicionales en su descripción de la condición humana y que la literatura también debía servir a la causa de las masas. El marxismo le parecía la única forma de rectificar los abusos e injusticias que veía en la sociedad y dos visitas a Rusia, en 1928 y 1929, sirvieron para reforzar su compromiso político. Así pues, se unió al Partido Comunista en 1931. Vallejo fue expulsado de París debido a su militancia política y se trasladó a Madrid. Allí escribió la novela proletaria El Tungsteno, que muestra la brutal explotación y la degradación de los trabajadores indios en una mina de tungsteno peruana. Posteriormente regresó a París y luego pasó dos años en España durante la Guerra Civil. Sería precisamente la Guerra Civil española la que inspiró la mayor parte de su último volumen más importante de poesía, Poemas Humanos, que representa una visión apocalíptica de una sociedad industrial en crisis e incapaz de avanzar más allá de un estado de maldad, alienación y desesperación de las masas. El 15 de abril de 1938, César Vallejo falleció en París, Francia. La mayoría de los poemas de la década de 1930 se publicaron tras su muerte, siendo recogida su obra narrativa en novelas y cuentos completos, publicado en 1970, y su poesía en obra poética completa, publicado en 1974.